Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no?, en tanto la devolución y obviamente porque también su voto a favor con respecto a este fallo de 6 contra 1, ¿no?, que justamente estábamos hablando. Y vamos a hablar directamente con quienes llevaron adelante, ¿no?, este proceso, Maximiliano, cuando tomás, ¿no?, justamente este caso y lo llevás adelante, y lo que significa para ustedes haber escuchado y haber hoy sido testigo de este resultado. Sí, la verdad que estamos muy conformes, muy contentos con el fallo. Más o menos veíamos venir este resultado porque se había visto con los dictámenes del Procurador, dictámenes de Fiscalía de Estado, con la audiencia pública, la falta de, digamos, de contraparte en la audiencia pública. Claro, que si bien en ese momento no era vinculante, pero ya hacía una tendencia, ¿no?, a lo que podía llegar a venir. Es una tendencia que va marcando que, bueno, nadie quiere hacerse cargo de la otra postura por razones que, bueno, la verdad que políticamente yo las desconozco porque... Perdón, ¿qué es nadie quiere hacerse cargo de la otra postura? No entiendo eso. Y en la audiencia pública nadie fue a defender la otra postura salvo el colega de la municipalidad que, bueno, que tenía que hacer su trabajo y presentar sus argumentos. Pero nadie más fue a hablar y podía, digamos, podría haber sido un concejal, podría haber sido alguien que haya votado y decir, bueno, yo voté esto en base a esto y nadie... Se podría haber presentado, digo, en ese momento y no se hizo. Claro, se podría haber presentado y haber hablado en favor de la ordenanza que habrían dictado, que habrían, supongo, que hecho en base a argumentos o en base a argumentos bien razonados y no lo hicieron. Entonces, esa circunstancia ya me persuadía de que, bueno, estábamos en vistas de un resultado probablemente favorable. Y bueno, entonces, la sorpresa no ha sido tanta, pero bueno, ha sido grata. Yo me gustaría preguntar algo que va un poquito al fondo de la cuestión. Porque Guaymallén lo que dice es, hay estereotipos de belleza o hay un estereotipo de belleza bastante difundido por la publicidad, por la tele, por las películas, lo que sea. Y eso es lo que se está llevando adelante y perpetrando a través de la fiesta de la vendimia con la elección de reina. Lo primero que les pregunto es eso. ¿Hay un estereotipo de belleza? ¿Cuál creen que es el estereotipo de belleza reinante en la Argentina? Y obviamente por ello en Mendoza. Desde mi punto de vista, la verdad que considero que no. Porque para mí la belleza es algo subjetivo y creo que las mujeres que nos presentamos para la vendimia somos mujeres en su integralidad. No solamente somos un rostro, sino que tenemos contenido. Claro. Pero ¿no notas que en la publicidad, en las novelas, en el cine, en gran parte de todo lo que es consumo masivo, cultural, aparece un tipo de belleza? La verdad que yo cuando veo la fiesta de la vendimia veo 18 personas que suben al escenario. Eso de si es linda o no, creo que por ahí lo instalan más los medios de comunicación, que son los formadores de opinión. Pero nosotras vemos mujeres y vemos mujeres íntegras. No vemos si es linda o es fea. Vemos personas con capacidades. Sacando la fiesta de la vendimia, no hay un estereotipo de belleza en la Argentina. ¿No crees que haya un canon que mucha gente comparte? La verdad que considero que somos todas mujeres y con diversas capacidades. Y la belleza, como te digo, es algo subjetivo. Para vos a lo mejor una persona es linda y para otra no. Seguro. Entonces eso de decir, bueno, hay un canon, hay algo específico, me parece que es como... Tiene un sesgo muy importante porque es como que dejamos de vista la diversidad que puede haber. Gustos ahí. Es que eso es lo lamentable del estereotipo. Que deja, si existe, vos crees que no existe, deja fuera un montón de otras formas. Claro, lo que pasa es que, a ver, uno se plantea en esto de las elecciones quienes han tenido que ver. Y acá me toca de cerca porque también tuve la posibilidad de participar. Perdón que haga autor referencial la cosa. Pero bueno, uno por allí, no puedo hacerlo. Es que lo bebiste de ahí. Claro, no puedo estar ajena a esto. Y es verdad que por allí uno cuando se presenta y demás, la gente que te dice que es linda, que esto, que lo otro. Pero no se queda en eso la gente. No se queda ahí. Porque vos fijate que después va un poquito más allá. Y dice, mirá cómo habla, cómo se expresa, mirá qué bien lo que tiene. O sea, también va por otros puntos, ¿no? Que creo que esto... Y aparte para mí, digo en el sentido, ustedes que quizás también lo han, por ahí lo han luchado desde ese lugar. Esto es voluntario. O sea, nadie obliga absolutamente a nadie. Y hay chicas que aún se quieren seguir presentando. Porque yo planteaba esto y decía, bueno, quizás si pasa que muchos departamentos empezaron a decir, no hay chicas. O sea, nadie se quiere presentar porque realmente ya no les cuadra, no les va, no les significa. Bueno, creo que caería por su propio peso. Pero aún hay chicas que se quieren presentar. Sí, por supuesto. Nosotros, inclusive desde el Instagram de Coreguay, hoy recibimos más de 50 mensajes de chicas que nos preguntaban cómo hacían para participar. El interés de las chicas está, existe. Creo que desconocerlo es dejar de lado parte de la sociedad. Claro. Todavía existen mujeres que se quieren presentar, que quieren participar de manera activa de la vetimia. Somos parte de la cultura. Que no piensan que esto sea una cosificación. A ver, Marcela Gaua lo expresó sumamente bien en la audiencia y expresó que la cosificación es algo que está en la mente de una persona enferma. Entonces, que vamos a eliminar un espacio de la mujer porque hay un par de enfermos que consideran que es una cosa. Ahora, yo coincido mucho con esto que dice Gisela respecto a que la gente, el mendocino, nosotros, uno mismo, no se queda solo con cómo es físicamente esa reina. Porque a uno mismo le pasa y dice, yo quiero que gane esa o porque es de mi departamento o porque me gusta cómo habla o porque es buena onda o lo que sea. Ahora, lo que dicen algunos y entiendo que es la postura de Guaymallén es, hay un estereotipo efectivamente de belleza. Hay un estereotipo difundido que es chicas de determinado peso, de determinado color de pelo, de determinado lo que sea. Y que coincidentemente o causalmente es el tipo de chica que suele ganar el reinado de la vendimia. Eso es lo que dice Guaymallén. ¿Ves que existe eso? ¿Ves que se da? Yo creo que acá hay que distinguir dos aspectos de este problema. Primero, el aspecto sociológico, lo que es, lo que hay. Bien, que un poco tiene que ver con lo que decía Natalia, hay una mirada cosificadora, hay estereotipos, son cuestiones que hay y que, bueno, se pueden hacer mejores estudios para determinar cuál es la relevancia a nivel social. Por otro lado, hay un aspecto jurídico, ¿no es cierto?, que es lo que se ha evaluado acá. Y en el aspecto jurídico se han puesto en, digamos, relevancia o se han visto la elección de la reina de la vendimia, bien, no por lo que la sociedad o alguien opine que es, sino por lo que jurídicamente las leyes dicen que debe ser, bien, en el plano de lo jurídico. Y en el plano de lo jurídico se han dictado leyes, se han dictado normas donde tratan de, de alguna manera, romper esta visión de, digamos, unidimensional de la elección de la reina de la vendimia como estereotipo de belleza. Las leyes están. Lo que pasa es que, bueno, no podemos, si queremos combatir de alguna manera la existencia de un estereotipo, no se puede hacer a través de una ley pura y exclusivamente, de una norma. Se tiene que hacer a través del punto de vista fáctico, del punto de vista de la política, del punto de vista del trabajo social, de la difusión de estas ideas de no estereotipar y demás. Si no, también sería una supresión del derecho de las chicas que tienen de poder participar de una elección así, por ejemplo, o no? Si no, si no, caeríamos en la misma trampa que cae la política, que es la trampa barata de decir que con una ley solucionamos todo. Bueno, a ver, hay estereotipos de belleza, hay gente que cosifica a las personas, bueno, hacemos una ley donde a alguien le prohibimos algo y ya está solucionado, ahora nos podemos ir a la casa todos tranquilos. No, bueno, pero por lo menos dice, yo no te estoy solventando eso, yo municipio no te estoy pagando para que haya lo que yo considero un concurso de belleza, digo yo si fuera el municipio, en ese sentido. Digamos, no es que arreglo todo, pero por lo menos no te estoy financiando algo que considero nocivo para la sociedad. Bueno, pero esa no es una política razonable para combatir eso, efectivamente, yo no creo que después de esa ordenanza nadie haya dicho, a ver, vamos a dejar de cosificar a la mujer, etcétera, etcétera. Los problemas de profundidad sociológica están, a ver, lo que estuvo bueno, que lo dijo y lo comparto con Marcelino también, que dijo que instaló el debate a nivel provincial y eso está bueno, eso es recalcable. No estoy de acuerdo con la forma, pero bueno, de alguna manera se ha instalado de manera un poquito violenta el debate sobre cuáles son los parámetros que hay que tener para elegir a una representante de la vendimia. Y los parámetros no son la belleza, pero eso ya lo sabemos hace bastante porque están las leyes al respecto. Lo que hay que hacer es un trabajo político y sociológico para, bueno, de alguna manera combatir esta cuestión de que es lo que puede ser violencia contra las mujeres y demás. Pero no, 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 esto no va a solucionar, a ver, destruyendo. Claro, que se saque de lugar, que se suprima justamente esto, no va a ser que los problemas dejen de existir. El tema de la cosificación, el tema de un montón de otras cosas que se pueden ahorrar de otro lugar. Claro, no va a evitar que el que mira cosificadamente deje de hacerlo, no va a evitar que la persona que es violenta contra las mujeres deje de hacerlo. Lo que hace esto nomás justamente es evitar que muchas chicas de, muchas mujeres de Uemayén no tengan la posibilidad de ser elegidas como representantes de su departamento. Como otros departamentos. Como en otros departamentos sí los tienen y que tienen también, por ejemplo, luego se abre para estas mujeres un abanico de posibilidades económicas, laborales, artísticas, de vida, de lo que sea, y demás. Que en realidad es eso, porque agarran relevancia y agarran también de algún tipo, a ver, visibilidad, que es lo que decía el voto del propinante. Garay decía que, bueno, que es un espacio de visibilidad para la mujer también, entonces que eso es algo loable. Pero voy a los, siempre uno cuando toma alguna política tiene que ver cuáles son los medios y cuál es el fin que tengo. El fin está buenísimo, pero ¿cuál es el medio que utilizo? Y es un medio falaz el que han utilizado. Eso es lo que por lo menos opinamos nosotros y bueno, y los jueces nos dan. Habló Julieta Lo Negro, que es conocida como la reina blu, la reina rebelde, en definitiva es la reina elegida por una parte del pueblo de Uemayén, recordemos en aquella vendimia de noviembre del 21, que se hizo en Maipú, en el Museo del Vino. Vamos a escucharla, porque además hay un datito interesante respecto a si se podría presentar o no. ¿Ah, sí? Dejó la puerta abierta, según nos dicen. A ver, vamos a escuchar entonces. Guaymallén tiene que estar representando allí, en el Frank Romero Day, una reina de Guaymallén. Este 2023 vamos a tener reina, así que estoy muy, muy contenta. Bueno, hay que admitir, fueron altos y bajos en esta lucha, pero remarquemos que estuvimos con voluntad y con respeto y todo legal. Así que así se puede luchar y conseguir muchas cosas. Y lo logramos. Por un lado, estamos defendiendo nuestra cultura, ¿sí? Vamos a comenzar, ya hemos comenzado, sinceramente, si pueden ver en otras vendimias, que hay que hacer un buen cambio, una reeducación en la sociedad, es defender nuestras culturas, nuestras raíces. Y por otro lado, demostrar que si el pueblo se une, yo siempre digo, la unión hace la fuerza, el pueblo se une ante un municipio, un estado, con respeto, podemos luchar y lograr las cosas. Pueden darse cuenta actualmente que la belleza es mucho más amplia, puede ser intelectual, de forma social, de proyectos. Pueden demostrar también que las reinas en sus redes sociales demuestran cómo están siendo capacitadas, cómo ejercen su mandato, cómo están realizando sus proyectos, cómo demuestran tanto a nivel municipal y a nivel mundial, sí, a nivel global, nuestra cultura. Así que ahí pueden ver que esto no es un concurso de belleza, sino que es demostrar nuestra cultura y llevarla de generación en generación y hacerle un bien a la sociedad. ¿Te vas a presentar como candidata para Reina Departamental de Guaymallén? Exactamente, se está diciendo que el 10 de febrero es la fiesta departamental de Vendimia de Guaymallén. Y bueno, es la pregunta del millón si yo me voy a presentar o no. Sinceramente, yo tengo muchos proyectos por delante. Mi lucha fue que Guaymallén tenga reina, lo conseguimos. Pero bueno, o sea, hay que ser sincera y objetiva. Mi sueño no se terminó. Esa es una duda que no sé todavía, porque tengo proyectos personales, así que no sé todavía. ¿Lo estás pensando, diga? Había dicho que no, pero el pueblo me está haciendo dudar.